creo que si en este momento hacemos un balance del trabajo de Miguel Herrera la directiva y la afición pueden estar muy contentos me parece que Miguel cumple con llevar a este equipo a una nueva idea futbolística a una nueva manera de jugar que le llevó tiempo que le llevó romper muchas costumbres era natural luego de 11 años de un trabajo consistente con Ricardo Ferretti se logra el objetivo de estar en los primeros cuatro podremos el siguiente torneo pedirle más perfección más excelsitud en la manera de jugar no dejar escapar algunos resultados como sucedió en casa con una racha de empates que no estaba en el presupuesto por lo menos cuando se analiza el plantel con el que cuenta tigres pero en el balance general y en el ascenso futbolístico que ha venido mostrando el equipo me parece que se puede tener pues una palomita para el trabajo de Miguel Herrera vendrá la liguilla y ésta le pondrá un sabor especial si lo hecho en el torneo se catapulta con una buena liguilla pues todavía habrá más méritos para Herrera y para este plantel que también ha sufrido para adaptarse a una nueva forma a un nuevo trato a muchos aspectos que conllevan cambiar una forma de trabajar como les digo prolongada durante tanto tiempo cosa que ya se ha analizado mucho pero con lo que me quedo es con la capacidad de adaptación del plantel para tomar la nueva idea de Miguel Herrera y con el liderazgo que ha tenido Miguel para caer en el gusto de los jugadores para ser la persona que los lleve de la mano a un nuevo esquema de ofensividad de equilibrio futbolístico y sobre todo de resultados y ahí está como el equipo que más goles hizo en el torneo una de las promesas que cumplió Herrera junto con su plantel usted qué opina está satisfecho hasta ahora con lo realizado por Herrera y los tigres en este primer torneo en el que trabajan juntos vamos a platicarlo en esta publicación